La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolía Mas haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Se viven solo una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Que agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Yo sé que merecías más Que bonito es lo bonito Que bonito es lo bonito CC por Antarctica Films Argentina